Ante la cantidad de incendios que se han registrado en los últimos días en la zona de Madero, y en donde en uno de ellos lamentablemente una persona perdió la vida, la autoridad municipal exhorta a la ciudadanía para que revisen sus instalaciones eléctricas y no sobrecarguen las líneas que puedan derivar un incendio de fatales consecuencias. Así lo señaló Sandra Patricia Cruz Moreno, regidora encargada de la Comisión de Protección Civil. Mira, el asunto está aquí en que como ciudadanos debemos tener la conciencia de que debemos tener nuestras instalaciones eléctricas en este caso en óptimas condiciones. Los últimos han sido precisamente por cortocircuito. Sabemos ahorita que también por el calor y todo eso se calientan lo que son las líneas. Tenemos que ser muy precavidos en ese tema. Dijo que derivado de las altas temperaturas y de lo antiguo que están en algunos domicilios, las instalaciones eléctricas provocan estos incendios. Mencionó que es importante que de manera particular los habitantes revisen sus instalaciones para evitar alguna contingencia. No, o sea, ahí tiene que ser de manera personal, tiene que ser un eléctrico particular el que vaya y cheque las instalaciones. Ahora, sabemos que hay casas que son muy antiguas. Esas casas son las que en este caso también corren riesgo. Sin embargo, también hay casas en las que por el calentamiento precisamente del ambiente y de los aparatos eléctricos, climas, abanicos y todo eso, nos podría provocar un cortocircuito. En las imágenes Luis Fidel Ramírez, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.